La poesía de tu boca es la sabrosura hermosa El frescor de tu mirada es la noche blanca El fuego de tus caderas es el que desarma las mareas Las mareas son las sombras de sirenas atrapadas Consuelo de mi vida fue poder besar tu cara Las mareas son las sombras de sirenas atrapadas Consuelo de mi vida fue poder besar tu cara Reflejo de mi mente fue divorciarme de la gente Que sigilosamente hablaba de lo nuestro De lo de siempre Las mareas son las sombras de sirenas atrapadas Consuelo de mi vida fue poder besar tu cara Las mareas son las sombras de sirenas atrapadas Consuelo de mi vida fue poder besar tu cara Consuelo de mi vida fue poder besar tu cara Consuelo de mi vida fue poder besar tu cara